La veo pasar Para poderla olvidar Y así ocurrió Fue una rosa Rosa con espinas Culpable de mi soledad Lágrimas para ocultar Que el culpable era yo Como sué Fuiste mi primer amor Y aprendí a sufrir todo por ti Más de mala costumbraste Y rompiste mi corazón Cuando te encontré con él En nuestro nido del amor Y eso dolió Rompiste con mi cabeza Ya no supe vivir Y a ti ni te interesa No pude más que llorar Y todo me fue mal Mal, mal Tenía que olvidar Ese cuerpo sin corazón Y yo la veo pasar Miro su rostro El cual una vez amé Y yo sé Que tengo que apartar Mi mente para poderla olvidar Y así ocurrió Fue ella una rosa Rosa con espinas Rosa con espinas Rosa con espinas Miro su rostro Miro su rostro Y yo la veo